hola corazones como están bienvenidas espero que han tenido un muy buen fin de semana y que todo está bien allá en casita hoy es martes de limpieza muchachas y de organización vamos a organizar este cochinero que están mirando en este momento es el gabinete o el debajo del zinc del fregadero de los trastes no sé cómo le llamen así es como se mira en este momento muchachas lo voy a organizar está lleno de cosas que no utilizo ya hay cosas que no pertenecen aquí este gabinete no sé por qué pero siempre es el que más se me llena de cosas siempre se llena de mugrero no sé si a ustedes les pasa lo mismo este antes era a las canastas déjenme le muestro las tenía de color azul y obviamente cuando tomé este clip con las con las con las cubetitas o las canastas azules estaba ya todo desordenado pero yo cuando puse las canastas azules antes de eso muchachas esto estaba terrible estaba feísimo ahí adentro de ese gabinete yo creo que algunas de ustedes tal vez alcanzaron de ver ese vídeo porque yo lo subí lo que pasa es que lo subí en el canal equivocado y estaba en inglés pero estaba ahí y yo lo borré pero ojalá no lo pude encontrar lo estaba tratando de buscar a ver si lo encontraba para ponerles un clip para que hubieran visto el antes y el después pero bueno ahora son blancas porque compré las canastas azules las compré azules porque no había cuando fui a la tienda a mí yo andaba buscando las canastas blancas yo compro todas mis canastitas en la tienda del dólar muchachos a mí no me gusta gastar dinero en cosas que son cosas sencillas que sé que tal vez más adelante que se van a dañar o que tal vez las voy a querer cambiar más adelante entonces siempre todas las canastitas para organizarlas trato de comprar en la tienda del dólar para las que están acá adentro pues saben de lo que estoy hablando pero yo creo que en cualquier lugar en nuestro país podemos encontrar canastitas así a muy bajo precio esas canastas son un dólar en la tienda del dólar pero si las compramos en walmart en target en algunas otras tiendas nos vienen saliendo a cuatro dólares tal vez cinco dólares cada una yo a mí me gusta ir al dólar porque ahí encuentro cosas para organizar la casa y bueno no me costaron en realidad nada porque cuando yo compré las azules después a la semana trajeron las blancas miren qué tanta cosa tenía yo ahí adentro parecía poco pero la verdad es que si se llena el gabinete de cosas vean ahorita voy a quitar todo esto y voy a deshacerme muchachas de todo lo que ya no ocupo y lo que lo que no pertenece prácticamente a este gabinete no sé si se dan cuenta en la parte de atrás pero esta maderita es la que voy a arreglar hoy no me gusta cuando yo le puse el papel en la parte de abajo la maderita de atrás no estaba así de poixca o de húmeda no sé cómo le llamen ustedes pero yo creo que este es uno de los gabinetes de nuestras casas que más se pone sucio y que más se daña por el agua por la humedad el gabinete no está húmedo pero poco a poco parece como que la madera o el gabinete siempre se va manchando y se va poniendo con manchas negras no sé por qué será por como les digo por el agua pero a este papelito me sobró de un proyecto anterior y así que lo voy a utilizar para cubrir esa maderita no la cubrí la primera vez porque realmente no era necesario las canastas cubren la parte de atrás y aún todavía lo cubrirían realmente no se miraría no se mira pero el simple hecho de yo saber que está ahí que está poixo y que está sucio y manchado como que no me gusta así que lo voy a tapar y no esto voy a cortar este pedacito de papel para para cubrirlo en la parte de atrás sin medida sin nada solamente así tratando de cubrir la madera no lo voy a cortar parejo ni nada nada es nada perfecto ni nada así como ven no está ni ni alineado el papel ni nada solamente lo que voy a hacer es que lo voy a pegar en la parte de abajo y al final arriba solamente con una navajita lo voy a emparejar o a cortarle el pedazo que sobre pero prácticamente eso nada más es lo que voy a hacer el día de hoy aquí en este gabinete abajo quiero cubrir eso y deshacerme muchachas de las cosas que no utilizo estoy ahorita en un momento de mi vida que en el que estoy después de tantos años y ya a esta edad deshaciéndome de cosas y entendiendo finalmente que a que se puede vivir con poco muchachas y yo tengo ya varios meses limpiando y deshaciéndome de cosas regalando y donando cosas porque les voy a contar algo hace como unos meses atrás hice la transformación de un closet que yo tenía en el pasillo de mi casa muchachas ese closet tengo el vídeo yo creo que ha de estar por ahí lo tengo que buscar me gustaría ponérselo y traducírselos pero yo lo transformé con solamente 14 dólares muchachas pero lo que les quiero decir es que ustedes no saben la cantidad la cantidad de cosas que yo tenía dentro de ese closet no todavía lo digo y no no sé hasta se me enchina la piel nada más de pensar cuánta cosa había ahí que yo tenía acumulada por años cosas viejas que ni utilizaba ese día cuando decidí hacer ese proyecto me inspiré mirando uno de los vídeos de youtube eso fue uno de mis ese yo creo que fue el primer vídeo que yo subí en en mi otro canal cuando yo empecé o cuando quise abrir otro canal pero muchachas no saben que alivio y que bien se siente muchachas cuando cuando limpias y cuando sacas y te deshaces de tanto mugrero muchachas y utilicé el mismo papel que ustedes están mirando aquí lo utilicé para ese closet con solamente 15 dólares lo transformé y les quiero decir muchachas que hasta el día de hoy está intacto de la misma manera como lo dejé y se los voy a enseñar más adelante les voy a dar como un como un este como se dice pues hay un sneak peek que le llaman en inglés son para para que vean cómo quedó me está costando pegar un poquito el papel porque el espacio es bastante reducido adentro de aquí del 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 gabinete pero ya lo pegué como podrán ver aquí estaba tratando de grabar y pegarlo a la misma vez y me costó un poquito pero ya lo puse y ahora lo que voy a hacer muchachas es que voy a empezar a quitar todo todo lo que no ocupo estas base citas son de flores que algunas veces mi esposo me ha traído flores pasa por ahí y se le pone romántico me trae una florecita por ahí de vez en cuando entonces me gusta guardarlas no son muchas son tres las voy a guardar si fueran más pues ya me me deshacería de ellas pero yo creo que caben perfectamente en esta canasta y me puede sobrar un poquito de espacio todavía para guardar algo más en la canastita lo que sí sé es que voy a deshacerme de de otras cuantas cositas que tengo por ahí que me he dado cuenta que durante las últimas semanas he llegado y solamente las he puesto ahí pues por por falta de tiempo de ponerlas en el lugar correcto pero solamente me voy a quedar con lo necesario es lo que siempre hago cada vez que limpio trato de quedarme con lo necesario en esta canasta yo guardo mis toallitas o mis trapos cuando cuando limpio la casa los baños la todo todo lo que es para limpieza aquí tengo algunas son desechables algunas son reusables o se pueden volver a usar estas azules son de la tienda del dólar y yo las compro el paquete me sale por un dólar y tiene ocho o diez toallitas no estoy segura y son desechables son las que me gusta utilizar para limpiar la cocina si me gusta utilizar esas las puedo usar por lo menos dos o tres veces así que dos o tres días me sirven para 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 utilizarlas y después ya las tiro y aquí lo que utilizo esta canasta es para poner las bolsas de la basura para mi traste de la basura y aquí pongo pues las cosas para lavar los trastes y así como las esponjas y todo eso como podrán ver no no metí mucho ahí solamente fueron unas cuantas cositas ahí todavía tengo espacio en esta canasta guardo las velas de emergencia esas son para si se me va la luz o algo tengo velas de emergencia tengo ahí ese es veneno para los insectos y miro por ahí alguna cucarachita o algo así tengo rápido mi veneno y lo saco y esto que están mirando aquí es lo que les estoy diciendo muchachos no pertenece aquí y no lo ocupo para nada esta canastita yo la tenía vacía cuando yo cuando yo empecé a organizar el gabinete me quedó esta canasta vacía y dije me gusta siempre dejar vacío algo porque porque si después vengo y compro algo compramos algo tenemos espacio para guardarlo ahí y no encimamos y encimamos entonces aquí en esta lo que guardo es tengo una hacks aquí para emergencias tengo mi jabón que utilizo este jabón el único jabón especial que utilizo para mí para mi limpiador de vinagre con jabón que les enseñe este es el jabón que utilizo entonces aquí lo guardo abajo del gabinete cuando yo voy a lavar el baño la tina del baño ahí lo tengo como podrán ver esa canastita se me manchó y no creo que le voy a poder quitar esa mancha abajo porque es como de fierro algo me la manchó pero no pasa nada nada en la va a ver así que ahí mismo voy a poner mis limpiadores y las cosas que utilizo y nada este ahí tengo mi vinagre siempre listo para cuando cuando lo voy a ocupar ese no lo mantengo arriba del counter arriba donde está al lado de mi lavabo detrás si se dieron cuenta ahí siempre tengo mis jabones que yo utilizo naturales para mis trases y eso pero el de vinagre siempre lo mantengo abajo vean muchachos todo lo que voy a tirar todo esto estaba ahí y nada de eso ya lo utilizo lo demás es basura y pues bueno parece que no pero eso sí utiliza y ocupa bastante espacio adentro del gabinete así que todo eso se va a la basura me quedé solamente con lo más mínimo o con realmente con lo que solamente necesito aquí tengo esta canastita muchachas que la compré en una en una tienda de garaje no tienda de garaje una venta de garaje ya hace tiempo y aquí así como ven no voy a acomodar nada en esta canasta me queda libre muchachas libre para cualquier cosa que compre algún líquido o algo ahí lo voy a poner y así es más o menos como me quedó al final vean ya ya tirando todo lo que no ocupaba solamente que tengo los líquidos mis guantes me gusta colgarlos ahí cada vez que utilizo mis guantes para lavar los baños o para trapear me gusta siempre me pongo los guantes cuando estoy lavando los trapos a la hora de trapear pues hay que utilizar guantes y para el baño pues bueno yo creo que se mira un poquito mejor de cómo estaba este ya ya está organizado y me gustó que tengo ahí en la parte de atrás muchachas me quedó la canasta a una canasta vacía para poder meter cualquier cosa que pues que ustedes saben que sea necesario que que yo compro y que y que pertenezca ahí o sea que puede ir ahí abajo de ese gabinete y obviamente la raquita que está aquí en la puerta también pues me me sirve mucho y sirve de mucho se las venden en walmart la pueden encontrar en cualquier lugar yo la encontré en una venta de garaje pero las he visto en walmart y en cualquier otras tiendas donde venden cosas para limpieza y todo eso y para organizar yo creo que la pueden encontrar y bueno podría ponerle a cómo se dice etiquetas a las canastas y para ver qué es lo que va en cada canastita pero en realidad las muchachas esto es la vida real y yo soy lo más real que puedo ser se mira se mira vería muy bonito pero la verdad es que no siempre voy a poner la misma cosa en la misma canasta y no tendría chiste ni sería pérdida de tiempo así que a mí me funciona bien así así que espero que les haya gustado el vídeo muchachos las quiero mucho se me fue el tiempo pero nos vemos pronto en el próximo vídeo bye bye